Pueblitos del sur de Texas Donde Cortés se paseaba Pasaba de contrabando Y nadie lo denunciaba Al pasar el río grande Lo quisieron asaltar Le descargó su pistola Para poderse salvar Gregor, dear It's a quarter to seven Don't you want to be on your way to work? Yes, yes, thank you, mom Gregor What is going on, son? Gregor, are you alright? Do you need anything? I'll be ready right away Gregor, open the door I beg you Hi Hi Are you here for Gregor? I was supposed to meet him He never show up I see I'm sorry I'm sorry He'll be out in a minute I don't know what's going on I don't know what's going on Something has fallen in there You'll know what's wrong with him today Gregor, your friend Chico is here He's asking why you didn't meet him We don't know what we should tell him ¡Gregor! ¡Cámon! ¡Cámon, Gregor! ¡It's Chico! ¡Vámon, abuelo! ¡Cámon, right away! ¡Taking ease of my parents! ¡Gregor! ¡Your friend is getting upset! ¡For what sake I'm coming! ¡Gregor! ¡Gámon! ¡Do you need a doctor? ¡Gregor, hurry to the doctor! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, doctor! ¡I'm fine! What's wrong with your voice? ¡Nothing! ¡There he is! ¡Susun, I can hear you! ¡Good boy! ¡Come out now! ¡Open up and come out! ¡It's stuck! ¡Ahora basta! ¡Dame la puta bolsa! ¡Gregor, pendejo! ¡Dame esa puta bolsa, Gregor! ¡Ahora la maldita bolsa, pendejo! ¡I told you to come out! ¡No! ¡Oh, my God! ¡What is this?! ¡I get transcribed by the rain! ¡No! ¡Dame la puta! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Gregor, dear! ¡It's a quarter to seven! ¡Don't you want to be on your way to work? ¡Oh, ¿por qué? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja!